Me imagino que tú entendiste perfectamente el portuguesiño, ¿no, Osmelinho? Porque tú hablas muy bien portuguesiño, ¿no? Poquito. Sí, poquitinho. No mucho, pero un poquitinho. Venga, con la crítiquinha, por favor. Bueno, niñitas, creo que Bárbara hizo un esfuerzo como directora, porque fíjate que la vaca quedó muy linda. Gracias, Osmelinho. Y lo que hicieron necesitaba más improvisación. Es un no-gusteo. ¿Qué quiere decir en portugués? No me gustó. Vámonos, ¿eh? Ahí está. Gracias, Osmelinho. No más. Dani. Bueno, en la foto, insisto, Bárbara, no te la dejes montar. O sea, muchas veces se va a uno encontrar con otros actores, con otros presentadores, directores, pues con muy mala vibra y uno simplemente tiene que ponerle buena actitud. Creo que lo hiciste, pero bueno, finalmente el producto es lo que queda. Y Ana, por más de que Bárbara no lo haya hecho, nunca uno puede hablar mal de un director, de un compañero. Al final siempre tienes que decir, hicimos el trabajo en equipo, tratamos de sacarlo lo mejor y ya. Y ahorita, pues, es un no-follow Portuguese. Así que felicidades, la libraron muy bien hablándole en otro idioma. Antes, antes... ¿No gustó? Yo me parecían bastante gostosos las niñas. ¡Ah! Eso. Yo compro el video. Yo compro el video. Muy bien, Dani. Jackie. Ok. En el reto de la fotografía, se me hubiera hecho muy interesante verlas en... O sea, a ti como modelo, más bien a ti como modelo, a Bárbara, y a ti, Ana, como directora. No sé qué hubiera pasado. ¿Te hubiera gustado? Sí, porque el reto como modelo es mucho más fácil, por lo que he visto. A todas las modelos... Bueno, saliste divina en la foto. Claro, porque Felipe te tuvo que dirigir. Porque, Bárbara, no sé qué fue lo que pasó ahí. Lo único que sí podría rescatar de esto es que no perdiste la paciencia. Porque con un Felipe así yo sí hubiera perdido la paciencia. Pero bueno, y este reto creo que es el reto más complicado hasta ahora. El de los tres, el del portugués. A mí me empiezan a hablar en portugués al apuntador y no sé qué hubiera hecho. Pero, o sea, se notó obviamente que estaban sacadas de onda, pero lo hicieron muy bien. Gracias. Lo que pasa es que el instructor también me las distrajo un poquito, la verdad, de las cosas. Así es, a ti también te distrajo, Jackie.